Para analizar el impacto que la pandemia en las cadenas globales de producción y suministro, tenemos el comentario de la doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género de la Universidad de Gothenburgo, en Suecia. Mucho se ha especulado en cuanto a los efectos de esta pandemia en las redes y dinámicas de la globalización, en particular en relación a las cadenas globales de producción y de suministro. Se ha visto esta crisis como la gota que derramó el vaso en cuanto al fin de la globalización y el regreso a los proteccionismos nacionalistas, un proceso ya iniciado desde la llegada de Trump a la presidencia en 2018. ¿Es este el fin del neoliberalismo global, el fin de la apertura a toda costa? Aunque es todavía pronto para responder a este interrogante, me parece que esta tendencia es poco probable. Como sabemos, desde hace unas cuatro décadas, gran parte de la producción global se ha organizado de acuerdo al Sistema de Cadenas Globales de Valor, GBC por sus siglas en inglés. En base a ella se da el famoso outsourcing o externalización de parte de la producción en diferentes lugares del mundo. Materias primas y bienes intermedios viajan de uno a otro lado del planeta para finalmente ser ensamblados en lugares como las maquilas mexicanas al norte de México y exportados al mercado norteamericano o al global. Dentro de este sistema, China ha sido el corazón de estas cadenas, produciendo bienes intermedios o de alto valor industrial y ensamblando productos finales, comprando grandes cantidades de materias primas o productos industriales y como un mercado gigantesco. Las plantas ensambladoras chinas proveen a los gigantes electrónicos tipo Apple, Intel o Sony. A raíz de la pandemia, la producción industrial de China cayó 13,5% en los meses de enero-febrero comparados con los del año anterior. Ni la crisis del SARS en 2002-2003, ni la financiera de 2008-2009, habían afectado tanto la producción como esta pandemia. Y este declive de la producción se asocia con la caída de los flujos comerciales. Las exportaciones chinas cayeron en 17%, mientras que sus importaciones bajaron en 4%. De exportación e importación se ven reflejadas puntualmente a nivel de productos. Por ejemplo, los bienes de procesamiento automático de datos han bajado en la importación en más del 50%, mientras que su exportación ha bajado en más del 30%. Le siguen en importancia las unidades de procesamiento central, cuya importación ha bajado en 35%, mientras que su exportación ha declinado en casi 20%. En tercer lugar están las materias primas para textiles, cuya importación ha bajado en 27%, el mismo porcentaje que en la exportación. Geográficamente, la exportación e importación chinas han decrecido a todas las regiones del mundo, y mientras que el abrupto descenso a Estados Unidos puede asociarse en parte a la guerra comercial emprendida por Trump contra China, el descenso al resto del mundo está directamente asociado a los efectos de la pandemia. Si la primera consecuencia de la pandemia es el llamado primer shock o el cierre de fábricas y producción, el segundo shock son las consecuencias de los lockdown o confinamientos, o sea, la caída de la demanda de todo tipo de productos, salvo los alimentarios a nivel mundial. Pero lo que los expertos consideran el peor efecto de la pandemia es la caída de la inversión. El FMI, Fondo Monetario Internacional, ha reportado que 83 billones de dólares han dejado los mercados emergentes. El flujo externo más importante del que se tenga noticia y que 80 países han solicitado emergencia financiera. La UNTAD estima una reducción del 30-40% de la inversión extranjera directa global durante 2020-2021, basado en los reportes de las ganancias de las multinacionales. Y este segundo shock, al parecer, será más dañino que la disrupción de las cadenas globales de valor. Estas pueden llegar a adaptarse a criterios más logísticos, acortando distancias o reemplazando insumos de producción, pero muy posiblemente se restablezcan relativamente rápido. Y es que estas cadenas se basan en producción flexible, donde el factor humano tiene relativamente poco valor. Un ejemplo son las cadenas de producción textil en el sudeste asiático. Un reciente reporte de AFWA, una alianza social y sindical que monitorea a las empresas textiles de exportación en Cambodia, India, Indonesia, Myanmar, Pakistán y Sri Lanka, nos da una visión bastante desalentadora sobre las consecuencias de la pandemia en estas industrias. Pese a diferentes medidas de apoyo social gubernamental en estos países, la mayor parte de los trabajadores han sufrido, en el mejor de los casos, pérdidas en sus salarios y en el peor despido sin compensación, con toda una gama de paros, despidos selectivos discriminatorios por etnicidad, edad o género, pérdida de transporte de empresa, lo que hace imposible que sigan trabajando, etcétera, etcétera. Y es que todas estas empresas dependen de las grandes marcas que en tiempos como estos solo cortan o cancelan órdenes a sus proveedores sin ninguna responsabilidad social. Las consecuencias, cuando no la inanición o pérdida de habitación, es el sacrificio de las generaciones de niños o adolescentes que tienen que dejar la escuela para trabajar en condiciones de explotación que se consideraban ya superadas en muchas regiones para reemplazar el ingreso perdido por los padres. Esta es una de las industrias de las cadenas globales de valor que mejor representan la condición de la explotación humana, sin la cual no hay gananza suficiente para engrasar al sistema. Regresando a la pregunta del principio, ¿es poco probable que esta sea la crisis final del sistema globalizado? Porque no hay alternativa visible a corto y mediano plazo. Aunque esta sería la oportunidad para recrear la producción nacional en muchos rubros, de aumentar la seguridad alimentaria, de recrear sistemas de salud y de bienestar adecuados, y son muchas las fallas que esta crisis está demostrando en todos estos temas, es muy poco probable que las élites políticas o económicas se decidan a cambiar. El sistema sigue siendo fuerte, al menos en el imaginario popular. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edme Domínguez Reyes.